Presentado por MC Difusiones, Instagram, MC-Difusiones1 Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de The Wayfair Ready is You Para el programa de hoy, estáis empezando a escuchar el set que han realizado el dúo de DJs y productores italianos Arturo Maccia, más conocido artísticamente como Artesia Y Alberto Chiapo, más conocido artísticamente como Dal Nula En junio del año 2022, crearon su nuevo proyecto con un nuevo alias llamado Distopia Con el deseo de crear música nueva y fresca, mezclando diferentes géneros y estilos musicales Y han sido apoyados por artistas como Andy Moore, Kiau y Albert, Cosmit Gay, Paul Akenfall, Stoneface y Terminal Ali y Fila, Gabriel y Dresden, Rubén de Rom, Paul Thomas, Marco Siul, Paul Van Dijk, High Tech, Basiloglu, Rafael Osmo Sin y D, Zyger, Claudia Kazaku, Karanda y muchos más Ahora, ir poco a poco sintonizando vuestra radio favorita Y vamos a disfrutar del set que han realizado Distopia Distopia Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dystopia in the mix. Gracias. Dystopia in the mix. Dystopia in the mix. Dystopia. 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 Dystopia in the mix. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! The non-physical energy of the universe Trust your inner guidance as you receive the feeling of what's up for you During this particular full moon Feeling how the planets are influencing you While staying present with this energy And while feeling the light of the moon Shining on you You become more aware Of how the moon is Washing away Any debris in your auric field Cleansing Clearing And uplifting Your energetic body protect your body And uplifting Nothing You just want to touch You can't get out of this Your Buyer hinneed Front In theourt ILY Por You all Anyway ë Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo con esto me voy despidiendo y nos escuchamos en otra nueva edición de The Wildfire. Gracias.